Hola, hola chicas, chicos, ¿cómo andamos? Buenos días, saluditos, bienvenidos, bienvenidas una vez más por aquí a este su canal Cupones Gratis. Espero que se encuentren súper requete bien en la mañanita de hoy. Bueno, mis amores, hoy estoy aquí dentro de la tienda de Walgreens y vamos a estar realizando una oferta aquí dentro de la tienda. Pues bueno, les quiero compartir una oferta si es que ustedes quieren aprovechar algunos productos por aquí y también vamos a estar viendo si es que nos van a estar rolando unas Catalinas que tenemos por aquí. Yo espero que sí, espero que nos vaya bien, espero que pues todo esto no salga como estoy pensando y pues para qué más, ¿verdad? Vamos a ver si es que ya por fin nos podemos deshacer de algunas Catalinas que tenemos por aquí y a ver si es que algunos productos también nos colaboran para poder aprovechar estas ofertas y estos cuponcitos. Ahorita que ando por aquí por la tienda, estaba viendo, mire, los juguetes de 90% de descuento, sí los tienen aquí. Miren, más juguetes de 90% de descuento, por acá habían otros, más, por aquí están otros, mire, 90% de descuento. Estábamos viendo el otro día, aquí no hay los, aquí no hay los, ¿cómo se llaman estos muñequitos? Todos los, mira acá, acá también están estas que son bolas de ping-pong, este, también 90% de descuento. Bueno, vámonos por aquí que les quiero compartir esta oferta que pues a mí voy a tratar de hacerla por ustedes porque muchas me están dejando preguntas sobre estos productos, entonces sí la quiero hacer para yo también sacar, salir de las dudas con esta oferta. Mira, voy a estar haciendo esta oferta de gasta la cantidad de 20 dólares recibes, 5 dólares en un Registry Reward que es una, es un cupón de aquí de la tienda, que es el que vamos a estar recibiendo, ¿ok? Que es un cupón, ya les voy a enseñar cómo se ve, ¿ok? Bueno, ahorita les voy a mostrar las matemáticas, los cupones y luego les enseño el resto de cómo vamos a hacer esta compra. Estos productos del P&G también, del Secret entran en una oferta de productos del P&G que dice gasta la cantidad de 20 dólares y vas a recibir, 30 dólares y vas a recibir 5 dólares, 6 dólares, perdón, en un Registry Reward. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer aquí es que nos vamos a llevar 3 productos de estos iguales, ¿ok? Para que el cupón que tenemos de 5 dólares para los productos del Secret se nos aplique. Ustedes se pueden llevar cualquier otro producto de Secret para que esté de aroma, pero tiene que ser el mismo aroma para los 3. Entonces, bueno, mira, como estos productos están por el precio de 13 dólares, siempre el tercero nos lo van a cobrar respetando este valor. Entonces, serían 2 por 13 dólares y el tercero nos lo cobrarían a mitad de precio, que viene siendo 6.50. Entonces, 13 dólares más 6.50 se nos hace un total de 19.50 centavos, ¿ok? Entonces, aquí mira qué es lo que pasa. Aquí nos hace falta 50 centavos para que nos imprime el Registry Reward. No nos va a imprimir el Registry Reward si no llevamos los 20 dólares. Entonces, para completar de una vez los 20 dólares y completar los gasta 30 y recibe 6 dólares en un Registry Reward de los productos del P&G, pues obviamente vamos a querer aprovechar esta oferta y nos vamos a llevar los productos del P&G. Porque los productos del P&G están también dentro de la oferta de los del P&G y también dentro de la oferta de los productos de Gastos 20 y recibe 5. Entonces, mira, esta oferta sí es un poquito alta. Si tú la haces simplemente así, vamos a ver si es que hay ese que es 2 en 1. Porque estos están en 3 por 15, antes estaban en 3 por 12, pero quiero ver si es que dicen el de 3 en 1. Bueno, parece que no hay. Vamos a llevarnos, necesitamos llevarnos a fuerza lo que viene siendo 3 productos de los mismos. Para estos hay un cupón de 4 dólares y para estos hay un cupón de 5 dólares. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría las matemáticas ahí. Vamos a hacer dos ofertas en una sola. Entonces, 19.50 de los desodorantes más 15 dólares de los productos del Pantene. Un total de 34 dólares con 50 centavos. Para esta oferta ya calificamos perfectamente para que nos den los 5 dólares y para que nos den los 6 dólares de los productos del P&G. Ahora, mira, yo para los productos estos, para que me den, para que valga la pena hacer esta oferta, voy a estar haciendo lo que es la oferta de los productos de, ¿cómo se llama? Se me va, voy a completar 40 dólares para que me den 9 mil en puntos. Entonces, el producto más fácil para agregar a mis 40 dólares o completar mis 40 dólares va a ser estos productos del Asper Cream. Me voy a llevar estos que cuestan el precio de 8 dólares con 49 centavos. Están compras uno y te van a dar, te van a dar un descuento de 3 dólares por parte de la tienda. Y aparte de eso, en la aplicación de Ibota hay un reembolso para estos productos de 2 dólares. Y aquí en la aplicación de Walgreens tengo un cupón de 2 dólares. Así que este producto de 3 dólares me va a quedar por 49 centavos, ¿ok? 8.49 menos 3 dólares del cupón de Walgreens me queda en 5.49. Hay un cupón digital de 3 dólares. Me quedan en 2.49. Ibota me regresa a 2 dólares. Me quedan en 49 centavos, ¿ok? Entonces, bueno, a ver, déjame por aquí. Vamos a mostrarte los cupones que tengo para estos productos y que tú los puedas aprovechar también, ¿ok? Ok, mis chicas. Entonces, miren, yo la oferta que voy a estar haciendo la voy a estar haciendo así. Me voy a llevar 3 desodorantes, ¿ok? Por 19.50. Me voy a estar llevando lo que viene siendo los shampoos por 15 dólares. Y me voy a estar llevando lo que viene siendo este producto de aquí. No le voy a contar los 8 dólares que cuesta, sino que simplemente le voy a contar los 5.49 para poder obtener los puntos de mi perk. Porque cuando tú utilizas un perk y tienes un cupón de la tienda, te descuenta primero el cupón de la tienda y ahí pues te quedas corto para tu perk. Aquí voy a agregar algo bien pequeñito que me encuentre por ahí porque me queda 39.99 y tengo que completar 40 dólares para que me den mis 9.000 en puntos. Entonces, son 39.99. Te voy a mostrar todos los cupones que voy a estar utilizando para esta oferta para que si es que tú los tienes los puedas aprovechar, ¿ok? Voy a estar utilizando este cupón de 5 dólares para los desodorantes. Voy a estar usando este cupón de 4 dólares para los shampoos. Voy a estar usando este cupón de 3 de Walgreens y de 3 de Walgreens para los productos de el Asperg Cream, ¿ok? Entonces, sería menos cupón de 5, menos cupón de 4 y menos cupón de 3 y ya no le cuento el otro cupón, ¿ok? Entonces, ahí sería un total de 27 dólares con 1.99 centavos por esta oferta. ¿Qué me van a regresar? Me van a regresar un Registry Award de 6, un Registry Award de 5 por gastar 20. El de 6 es por los productos del P&G. Y me van a regresar 9,000 en puntos y por parte de Ibotta para el producto del Asperg Cream, a mí me van a regresar la cantidad de 3 dólares porque yo ya lo hice una vez. En la primera vez te van a regresar 2 dólares, pero en la segunda vez te van a regresar 3 dólares. Así que me van a regresar 3. Al fin del día, estos productos me quedan por 4 dólares y 99 centavos dividido para los 7 productos. Cada producto me queda por el precio de 71 centavos. Entonces, bueno, ahorita, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Les voy a mostrar los cupones que yo voy a estar rolando para esta compra porque para esta compra yo ya había hecho una oferta de gasta la cantidad de 30. Recibes, este... Recibes, recibes, recibes 6 dólares y los 5 dólares. Entonces, ahorita les voy a enseñar qué cupón voy a estar rolando para esta oferta para que ustedes también lo puedan aprovechar. Yo voy a dar este cupón de 10 de Kimberly Clarke Products que no estuvo aplicando ya a este desde que lo tuve. Y este que dice 6 dólares en productos del P&G. Voy a ver si es que ese cupón está rolando y voy a dar este de aquí. Entonces, vamos a ver qué tal nos ven en esta compra. Les son la suerte. Y hoy, antes de que me... Que vaya a pagar, mis chicas, les recuerdo también que si quieren hacer la compra con los de Gillette de hombre, esos también califican para la oferta para los cupones, ¿ok? Pueden comprar el de hombre o el de mujer. Siempre y cuando sean los tres iguales, la oferta les va a calificar perfectamente. Bueno, mis chicas, ya salimos de la tienda y les tengo buenas y malas. No sé cuál quieren escuchar primero, si las buenas o las malas. Yo creo que van a querer escuchar las buenas, las buenas, buenas, buenas noticias. Miren, la buena noticia es que el cupón de 10 dólares sí me pasó y ahora estoy con la intriga de que qué va a pasar con ese cupón. Bueno, no sé, pero por aquí les va, miren. Estas son las buenas, el cupón de 10 se aplicó perfectamente bien. Aquí está el cupón de 10. Di el cupón de 6, que es el cupón de gastos 30 y están 6 mil 6 dólares en un registro en Warren P&G. El cupón de 5, el cupón de 4. Por aquí se aplicó el cupón de 3. Y lo que estoy viendo por aquí es que sí, aquí están los puntos y todo lo demás, ¿ok? Un total de 12 dólares con 30 y cuánto, 38 centavos. Y me estuvieron regresando mis 9 mil en puntos, que era lo que estábamos esperando para esta oferta. Ok, hasta ahí, todo perfecto, todo bien, todo, 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 todo nos quedó súper bien. Ok, ahora, nos estuvieron dando los 5 dólares de lo que vienen siendo los productos de gastos 20 y te dan 5 dólares en un registro en Warren P&G, que es un store coupons. No los estuvieron dando. Y ahora, mira, te había dicho que aquí nos iban, yo iba a comprobar si es que el de 6 dólares del P&G está rolando. Y no, ese cupón no está rolando. Ahí viene la mala noticia. La mala noticia está en que el cupón no está rolando, pero, el cupón no está rolando, pero sí el de 10 ya está funcionando. El de 10 dólares está funcionando perfectamente bien, así que, pues, bueno, aquí recuperé eso en puntos, se podría decir. Y nada, mis chicas, por ahí las nuevas noticias de Walgreens. Cuéntenme ustedes si el cupón les está funcionando o no. A mí ya me funcionó. Y nada, solamente por ahí dejarles saber esta noticia. Y espero que ustedes, pues, puedan aprovechar esta compra si les interesa hacerla así. Simplemente ya saben que el cupón de 6 no está rolando para que tengan cuidado en eso. Así que, bueno, mis chicas, ahora sí las dejo. Me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Bye.